¿Dónde quedó el verano, aquel que nos unió? ¿Dónde se fue? Yo no lo sé, si aún mi amor sigue por ti viviendo Hasta mañana te sabré esperar, dime tú, ¿qué puedo dar? Es que la fuerza de un amor así, sabré triunfar siempre a pesar de todo Hasta mañana te sabré esperar, tú, a ti, quiero estar Escríbeme y te lo explico, perdóname, te lo suplico Hasta mañana, dime, hasta mañana, mi amor ¿Dónde quedó nuestro sueño, aquel que se escapó? ¿Dónde se fue? Yo no lo sé, si aún mi amor sigue por ti viviendo Hasta mañana te sabré esperar, dime tú, el lugar Es que la fuerza de un amor así, sabré triunfar siempre a pesar de todo Hasta mañana te sabré esperar, yo, a ti, quiero estar Escríbeme y te lo explico, perdóname, te lo suplico Hasta mañana, dime, hasta mañana, dime, hasta mañana, mi amor Hasta mañana te sabré esperar, tú, a ti, quiero estar Escríbeme y te lo explico, perdóname, te lo suplico Hasta mañana, dime, hasta mañana, mi amor